Gracias. Hola, primero tengo un comentario de servicio público. Me ha preguntado la organización que os diga que ha aparecido un iPhone 15 XR que a ver de quién es, porque parece que no lo ha reclamado nadie. ¿Nadie? ¿No? Vale. Ahora que estoy seguro de que tengo el 100% de vuestra atención. Vamos a ver. Izquierda, derecha, arriba, abajo. ¡Ay, Dios! Vale, arriba. Bueno, me llamo Pablo Moratino, soy embajador de marca en SiteGround. Además, trabajo como analista de datos en ProductHackers, que es una agencia de growth. Tengo un podcast con mi buena amiga y no por ello compañera Ana Cirujano todos los lunes a las 6 y media de la tarde. El próximo lunes probablemente hagamos un poquito de review de lo que hemos vivido aquí. Muy positiva, de momento. Y además tenemos un negocio juntos, una academia que se llama 3 y media school. Hoy me gustaría empezar hablando con vosotros, haciéndoos una pregunta cuando adivine cuál es el botón que tengo que utilizar para pasar para adelante. Hola. Buenas tardes. ¡Ay! Venga. No sé cuál es. Estoy tocando todos, así que no sé. ¿Derecha? Venga, vale. Quería preguntaros cómo tomáis vuestras decisiones de diseño en vuestras páginas. Esto es una pregunta para diseñadores, diseñadoras, implementadores, implementadoras o para aquellas personas que trabajan con landing pages, con páginas de aterrizaje, profesionales que tienen su propio negocio. Me gustaría que reflexionarais durante un momento en cómo tomáis esas decisiones de diseño. Pues, ¿cómo llegamos a, no sé, diseños como estas landings que han hecho, creo que las hice con Dalí o no recuerdo ahora, con alguna inteligencia artificial, se nota claramente por la naturalidad de las manos de las modelos? ¿Cómo tomáis esas decisiones de, aquí va un giro con determinadas características, voy a colocar un botón con una llamada a la acción por debajo del scroll? Todo este tipo de cosas, ¿cómo tomamos las decisiones? De una forma reflexiva, de una forma automática, muchas veces simplemente nos guiamos por plantillas, cosas que encontramos en Internet, ¿cómo es la landing perfecta? Bueno, en 3Media School tenemos casualmente un artículo sobre cómo es la landing perfecta, que se puede seguir, una guía, sin más. A veces también por experiencia propia, he hecho 70.000 landing pages y lo único que hago es seguir más o menos un sistema que ya tengo definido. HIPO, que no sé si os suena, pero esto es High Guest Paid Person Opinion, es decir, la opinión de la persona que más cobra en la empresa. Normalmente el CEO, algún jefe de proyecto, algo así. Esto es una toma de decisión muchas veces criticada, pero es que normalmente la persona mejor pagada es la que mejor conoce el negocio y el público. Así que no la infravaloremos. Otras veces, intuición personal. Bueno, en base a mi experiencia, pero además en base a cómo vuelo yo a este sector, pues tomo decisiones porque creo que funciona mejor con determinado tarje de público. Y finalmente, datos son amores, ¿no? Llevamos un tiempo trabajando, hemos probado diferentes cosas y sabemos que hay landings que funcionan mejor que otras. Perfecto. Hoy me gustaría hablar de una fórmula que puede ayudaros para empezar a trabajar en procesos de optimización o tomar decisiones cuando hay algo que estamos haciendo que no funciona correctamente o que pensamos que tiene mayor potencial de mejora, que son los sesgos cognitivos. Los sesgos cognitivos no son más que una especie de atajos mentales. Es un concepto que viene más o menos del año 72, donde dos psicólogos conductivos, uno de ellos además premio Nobel de Economía, el otro psicólogo conductivo está especializado en matemáticas, o sea, que son psicólogos con una parte, digamos, muy fuerte de ciencias ya más cercanas a las matemáticas, no solamente a las ciencias sociales. Descubrieron que había una serie de procesos mentales muy rápidos que toma nuestro cerebro, con pequeños atajos, que nos ayudan a tomar decisiones en momentos de tensión. A veces el momento de tensión simplemente es una operación de compra en una tienda online. Pero es algo sobre lo que ni siquiera tenemos un control. Es algo que pasa aunque no queramos. Aunque después puede haber un proceso un poco de retificación o de corrección o a veces simplemente de justificación. Algunos ejemplos de sesgos que vamos a identificar muy fácilmente. Uno es la aversión a la pérdida. Este es un sesgo cognitivo que se utiliza mucho en los trials. Cuando nos dejan probar un servicio durante 15 días y cuando te has pegado 7 o 8 días configurándolo y otra semana sacándole partido, se acaba el trial y ¡ah! Después de lo que me ha costado configurar todo esto, ese proceso es la aversión a la pérdida. El efecto anclaje, que todos hemos visto con los precios de un e-commerce donde aparece tachado el precio anterior, con eso anclamos el precio y se valora mejor el precio descontado, o el efecto de dominio asimétrico, que es algo que nos lo encontramos muy a menudo en las tablas de precios. Normalmente nos encontramos con la posibilidad de elección entre dos precios. Esto es un dominio simétrico, tengo una mitad con un precio y otra con otro, y de repente meto un tercer valor, en este caso intermedio, que es asimétrico. ¿Por qué? Porque un precio simétrico hubiera sido 5,50. Pero cuando meto un precio que gira, que digamos que inclina la balanza hacia de la derecha, hace que sea más apetecible. Vuelvo para atrás un momento. ¿Qué cubo de palomitas elegiríais? Habrá gente que cogerá el de 4 dólares y otra gente que estará zumbadísima, cogerá el de 7 dólares donde siempre sobran palomitas. Pero así incrementamos mucho la solicitud del segundo, del tercer paquete en este caso. Eso es lo que se llama dominio asimétrico. Vencemos hacia un lado. Os voy a enseñar algunos ejemplos prácticos. Hay sectores que son un poco más sensibles a este tipo de cosas. Yo voy a entrar muy fuerte con uno que es muy poco sensible, porque es un proceso de compra mucho más, o un proceso de conversión un poquito más farragoso o más sensible en el sentido de que voy a hablar del sector fintech. Finanzas. En este caso es un simulador de crédito de consumo. Nosotros trabajamos con este cliente y nos centramos en estos dos objetivos. Activación de visitantes y estimulación del comportamiento. Activación es que el usuario haga lo que nosotros queremos que haga. Y trabajamos con un primer sesgo, en este caso el sesgo de disponibilidad. Que este es un sesgo, empiezo con uno muy sencillo, que es que simplemente tendremos cierta inclinación a decidirnos por aquello que tiene más presencia o que es más fácil de recordar. Simplemente, en este caso, estábamos trabajando con una web muy simple, una web muy simple, y nuestra hipótesis era la siguiente. Si incluimos un botón con la suficiente visibilidad, es decir, que sea una visibilidad constante que siempre está ahí, para el usuario que vaya al simulador aumentará el número de simulaciones. Parece muy obvio. ¿Cómo no lo llevamos esto al diseño? Bueno, mediante este experimento. Un CTA, un call to action, sticky, pegado. Es decir, aunque el usuario haga scroll, siempre permanece visible en pantalla. Lo que hicimos fue añadir esta barra inferior, que la tenemos aquí un poquito ampliada para que podáis verla. Las deudas te quitan el sueño, olvídate de ellas, solicita tu crédito. Aquí podríamos experimentar también con el copy, con el color del botón. De momento, simplemente con la situación de un motor sticky. Y lanzamos nuestro experimento. Es un test A-B. Una cantidad de personas, B, la versión original, y otra cantidad de personas, la versión alterada. La variante que se llama. Número de simulaciones solicitadas solamente metiendo un botón sticky. Crece un 11,60%. Una cifra bastante interesante. En este caso, además, se mantenía también en la versión para móvil. A veces el rendimiento entre una y otra puede variar. Pero aquí también trabajamos con un 11,60% de mejora. Simplemente añadiendo un botón sticky. No cambiamos nada más del funcionamiento del simulador. Vamos con un segundo sesgo que aplicamos también en este mismo sector. El sesgo de elección múltiple. Que viene a decir algo como que si hay demasiadas opciones entre las que elegir, el usuario o bien toma una decisión demasiado precipitada o, en el peor de los casos, no la toma. Porque no sabe qué decisión tomar para no equivocarse. De nuevo, trabajamos en el sector fintech. No os puedo mostrar exactamente el cliente que era. Pero la hipótesis de esta era la siguiente. Si mejoramos la experiencia de usuario, se impulsarán las solicitudes de crédito. Obvio. ¿En qué nos basamos? Nos basamos en tres leyes. La ley de Higgs. Esto está mal. Es sin S. Es ley de Higgs-Hitman. La ley de Fitts. Y la ley de Miller. Las tres van un poco en la misma línea. La primera viene a decir como que hay una relación directa entre la cantidad de opciones y el tiempo que tarda una persona en tomar una decisión. Muchas opciones, más tiempo para decidirse. La ley de Fitts, simplificándolo mucho, porque estos son estudios psicológicos muy complejos, viene a decir que cuanto más grande un botón y más cerca del pulgar lo tengas, más fácil será que lo pises. ¿Vale? Y la ley de Miller viene a decir algo así como que tenemos un número de elementos sobre los que podemos recordar en una web que hace tope. A partir de siete elementos nos cuesta mucho recordar los elementos que llaman la atención en un sitio. Por tanto, mezclando estas tres leyes lo que hacemos es aplicar un experimento que es simplificar la web, quitar todo lo que sobra. Me ha gustado, en la charla de Ana ha habido un momento que ha mencionado que todo lo que entra al juego en el diseño tiene que tener justificación, porque si no la tiene, ¿qué hacemos con ello? Sobra. Pues esto es un poco lo mismo. Teníamos una home determinada, nos fuimos a móvil y simplificamos a tope la home, que solamente estuviera aquello con lo que nosotros queríamos que el usuario interaccionara. Número de solicitudes de crédito de consumo, 39% más. Quitando cosas, mejoramos casi un 40% el rendimiento de la página. Tercer sesgo. Sesgo de conformidad. A mí me gusta llamar el sesgo del bar vacío y del bar lleno. ¿Dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? Tendemos a ser un animal de manada y hacemos lo que se espera que haga de nuestro grupo social. Esto se suele reflejar, sobre todo, en todo lo que tiene que ver con las pruebas sociales. Lo típico de las valoraciones de otros usuarios, opiniones, reseñas, va un poco en esa línea todo. En este caso, la hipótesis estaba orientada en reforzar la prueba social. Con la valoración de clientes, datos, premios, rankings, todo eso. Potenciamos la prueba social en un experimento y nos encontramos con que añadiendo número uno en instituciones financieras, 9,6 sobre 10, todo ese tipo de valoraciones, ¡boom! 142%. Una burrada, dedicando un poco de tiempo a añadir, a dar peso y a eliminar todo lo que sobra con toda la información social. Esto lo aplicamos también, es muy frecuente y aquí meto de tapadillo un sexto sesgo. En el caso de Josepo, la zapatería online, donde lo que hicimos fue añadir prueba social de las típicas publicaciones en redes sociales de algunos clientes y en este caso lo combinamos con un sesgo que es muy moderno que se llama el efecto Ikea, que es que damos más valor a las cosas que nosotros mismos hemos construido. Nosotros cuando vemos que estamos publicando en redes sociales, pues en este caso, looks con los zapatos de Josepo y vemos que Josepo los publica en su página web, se crea una fidelidad aún mayor y probablemente una mayor potencia de repetición de compra. 10% en el caso de Josepo, simplemente añadiendo las fotos de redes sociales de sus clientes. Cuarto sesgo, sesgo de identificación. En este caso, este sesgo se produce cuando existe un buen match entre el target que ha elegido la gente que está desarrollando la página web, que la está diseñando y nosotros como usuario final. Nos sentimos identificados con el tipo de público al que se refiere el contenido del sitio. En este caso, trabajamos con la marca Havaianas. Tenía un giro nada más cargarla a Home, a Bob Default, en la parte superior y era un giro en el que iban pasando y se hablaba de chancletas para mujeres, para hombres, para niños, iba pasando simplemente el giro, un slider, por decirlo de alguna manera. ¿Qué hicimos? Bueno, vamos a trabajar una hipótesis. Si conseguimos segmentar el mensaje para que el usuario se identifique más con el contenido del giro, mejorará la cantidad, la tasa de clic del slider. Lo hacemos. En vez de tener un giro que carga una sucesión de orientaciones a diferentes targets, ponemos un selector en el giro. Esto. No se ve muy bien en la versión para móvil, pero women, men, kids, ¿vale? Simplemente el usuario elige aquí y ve en el giro. Parece una tontería, no deja de ser otro slider, pero con un selector para que tú elijas y no tengas que esperar lo que está orientado a ti. Pasamos en el experimento, 18%. No estaba, 18% en ventas, en ventas. No estamos hablando de lead, no, estamos hablando de pasta. Quinto sesgo, sesgo de cheese and rice, mi preferido. Esto no es un sesgo cognitivo estudiado psicológicamente como tal, pero es muy chulo. Lo que hace es buscar una balanza entre la recompensa, la motivación y el esfuerzo. Esos tres parámetros, ¿vale? En un lado está la recompensa por hacer algo, por conseguir algo, y la motivación y el esfuerzo necesario para conseguirlo. Esto viene de una experiencia personal de un compañero mío en el que llega a su casa después de unas vacaciones muy tarde, prácticamente de madrugada, y cuando llega a su casa llega muerto de hambre. Entonces abre el frigorífico y tiene un risotto para preparar, de estos está medio preparado porque necesitas la sartén y tal, o unos picos y unos quesos cortados. Tres de la mañana, llegas cansado. ¿Qué hace? ¿El arroz o los picos y los quesos? Picos y quesos, ¿no? ¿Por qué? No tengo mucha motivación, quiero comer algo y meterme en la cama, requiere muy poco esfuerzo y la recompensa es que satisfago el hambre. Ahora pensad que sois los responsables de la comida en vuestra casa. Vosotros o vuestra pareja, o sea, vosotros sois los que cocináis en la pareja y tenéis dos niños de siete y seis años y llegáis de un viaje a las tres de la mañana con ellos. ¿Qué sacáis? ¿Los pisos, los picos o hacéis un arroz? Los que dicen picos no tienen hijos. O no tienen pareja en la que justificar que le están dando a los niños unos picos o unos donuts de chocolate si queréis. Fijaros, en este caso cambia la motivación. La motivación hay una presión social y cambia la recompensa. No quiero que mis hijos se acostumbren a comer picos cuando tienen hambre en lugar de comer algo mucho más saludable. La balanza cambia. ¿Qué hacemos en este experimento? Bueno, lo que hacemos es estábamos intentando conseguir que los compradores de Habaianas se abrieran una cuenta de usuario registrado cuando creaban, cuando hacían una compra. En lugar de comprar con un invitado que se registren. ¿Por qué? Porque es muy interesante luego a nivel de remarketing, envío de newsletters comerciales y todo eso. ¿Por qué la gente no se registra? Porque la motivación es baja y la recompensa también. Y el esfuerzo no es muy alto pero no compensa. ¿Cómo conseguimos que compense? Bueno, pues lo que hacemos es en nuestra hipótesis hablando un poco de esto que estábamos comentando y tangibilizamos el valor de registrarse. ¿Cómo? Bueno, pues le decíamos gestiona tus devoluciones de una forma rápida. Si tienes que devolver tus chancletas porque no te valen porque no te gustan, si está registrado podrás hacerlo. Si no, es un rollazo. Hostia, el esfuerzo es pequeño pero la recompensa y la motivación son mucho más altas porque me quito de un montón de problemas cuando tenga que devolverlas. 550% más de registros. Multiplicamos por 5 los leads que se registran en el newsletter. Pero lo que es aún mejor 32% más de ventas. O sea, hay un efecto contagio en que el usuario confía más en la relación con la marca y vendemos un 30% más. Muy importante. Como veis, son todo decisiones de alguna manera que tratan de buscar un poco el recoveco psicológico del usuario para llevarle hacia donde nosotros queremos pero hacia donde el usuario quiere. El usuario está en nuestra web, en nuestro sitio para cumplir un objetivo. Si no, no estaría ahí. Si nos alineamos podemos acompañarle en ese viaje. Claro, disponibilidad, elección múltiple, conformidad, identificación, cheese and rice, sesgos cognitivos, 5, 6 que os he dado con el efecto IKEA. Existen más de 150 sesgos cognitivos investigados. 150. Que nos pueden ayudar a conseguir, a facilitar los objetivos de los clientes. ¿Podéis probar un sesgo cada dos días y medio hasta la Workhouse vía el 2024? Ya tenemos un montón de margen para estudiar todos los sesgos que existen. Os invito a hacerlo porque es muy divertido experimentar con la psicología del comprador siempre que lo hagamos para ayudarle a conseguir sus objetivos. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Un placer. ¿Tenéis alguna pregunta fácil? ¿Puedes repetir el nombre de los psicólogos? Sí. Canemal, Dani Canemal y el otro y su amigo Filemón. Es que no me acuerdo del segundo. Pero el primero es Dani Canemal. Dani Canemal, Nobel de Economía, psicólogo Nobel de Economía. Muchas gracias por tu apoyo y por descubrir que no me acordaba del nombre del segundo. Buenas. Por aquí una consulta. En el ejemplo de las hawaianas el recomendar el registro para la devolución es después de la compra o antes de la compra? En el checkout, durante el proceso de checkout. Durante el proceso. Cuando el usuario está metiendo en el formulario sus datos de envío y todo eso, en ese momento. Vale. Es en el momento en el que le invitas a hacer la compra como invitado o registrándose. Vale. Gracias. ¿Cómo? Sí, porque en ese caso lo que hicimos normalmente con estos clientes no se hace solo un experimento, se lanzan muchos experimentos en velocidad alta de experimentación y generalmente están acompañados de otro tipo de cosas. En este caso además había un experimento que consistía en que el checkout fuera más en una misma carga de página. Que no tuviera pasos. Buenas, Pablo. Hola, Héctor. Una pregunta. Para hacer este tipo de experimentos ¿cuánto sería el mínimo de visitas o usuarios que necesitaríamos para poder ser fiables? ¿Cuánto es el mínimo de diferencia que quieres medir? Es que es una relación compleja. es estadística. No lo sé. Claro, es estadística. Digamos que cuanto mayor sea la diferencia que tú quieres medir, por ejemplo, imagínate que estamos hablando de una conversión del 2% o del 1,20% que es la media en e-commerce en España, por ejemplo. Yo quiero pasar de 1,20 a 3,2. Con menos tráfico puedes conseguir medir esa diferencia que si quisieras tener una evolución mucho más pequeña. Es decir, cuanta más distancia haya entre lo que tienes y lo que quieres conseguir, menos tráfico te hace falta. Es un proceso estadístico que requiere hacer una fórmula matemática para conocer el tráfico que necesitas y sobre todo el nivel de significancia, es decir, el nivel de precisión estadística o de confiabilidad que quieres de ese experimento. Pero hay que hacer un proceso matemático. En todo caso, a nivel de Ibitesting, estos son todos experimentos, estos en concreto son de Ibitesting, normalmente se recomienda como mínimo entre dos, tres semanas de experimentación y cuanto más tráfico mayor seguridad en el resultado. Yo no recomiendo hacer experimentos con páginas con menos de yo que sé, 5.000 visitas a la semana o algo así aproximadamente. Para tener y utilizando el 100% del tráfico en el experimento que es la otra. Oye, ¿y algún experimento que hayas hecho que hayas piciado totalmente? Muchísimos. ¿O puedes poner algún ejemplo? Sí, mira, concretamente en Havaianas tuvimos un experimento, déjame que recuerde, porque provocamos una caída en la conversión con este experimento. No recuerdo exactamente el motivo, pero era algo en el proceso del check-out. No sé si fue cosas que probamos muy absurdas, por ejemplo, antes estábamos hablando del dominio asimétrico, de las tablas de precios con tres valores y tal. A veces cuando trabajamos con una tabla de precios con tres valores quitamos uno de ellos a ver qué pasa, porque igual estamos consiguiendo que haya muchos usuarios que vayan a la gama media y nosotros queremos potenciar la alta. ¿Qué pasa si quitamos la media? ¿Van a la alta o van a la baja? Hacemos ese tipo de pruebas. Pero, por ejemplo, en check-outs muchos de los experimentos son negativos, no refutamos la hipótesis o refutamos la hipótesis porque el usuario ya está muy acostumbrado a hacer todo el proceso de una manera determinada, muy estable, sobre todo el usuario que compra a menudo online. En el momento que rompes esa experiencia a veces no funciona. El hack, por decirlo de alguna manera, no funciona porque el usuario se siente durante un momento perdido. Pero no pasa nada. Quiero decir, al final, cuando estamos trabajando con la experimentación, si el impacto que tiene la conversión, tú estás haciendo un seguimiento muy rápido, puedes minimizar el impacto cortando el experimento. Hostia, esto va muy mal. Lo paras y ya está. En algunos casos hay un tipo de test A-B que lo que hace es, a medida que va saliendo el resultado, vas llevándote más tráfico hacia la versión ganadora. Lo vas corrigiendo. De esa forma, el impacto en resultados al final, sean resultados en pasta, tiene menos peso. Pero sí, sí, continuamente. Entonces, si lanzamos 100 experimentos, 80 son negativos. Sí, sí. Pablo, ¿hay forma de automatizar esos test A-B o tienen que estar pendientes para, si falla, quitarlo rápido y volver? Nosotros normalmente hacemos un seguimiento diario de todos los test. Sí, porque, a ver, depende un poco del nivel de facturación de la empresa. Si estás haciendo leads o formularios de contacto, pues no es grave. Pero en ventas o un e-commerce, una caída de un 5 o un 10% en ventas, es una burrada. Y en muchos experimentos pueden tener impactos. Estos impactos que hemos visto positivos, los podemos dar la vuelta. Imaginaos si tienes aquí en Havaianas un 5% menos diario durante una semana. Sí, normalmente tienen un seguimiento, pero hoy en día las herramientas de e-testing, cuando notan variaciones muy potentes, te van enviando un informe diario y tú vas viendo hostia, que aquí se nos ha ido la mano y hay que cortarlo. Los sesgos todos lo sumarán, igual que algunos sesgos, alguna prueba, le darán otro resultado de otra. Exacto. Tendrás que buscar cuál es más beneficioso. Exacto. Hay muchos sesgos que van por líneas muy parecidas, son sesgos bastante parecidos, aunque tengan detalles, y otros sesgos chocan unos con otros. Claro, porque no todos somos iguales. Pensad que no todos los sesgos nos aplican a nosotros todos por igual. Hay algunos a los que somos más sensibles y otros muchas veces tienen una orientación o un origen cultural, cultural, social, demográfico. Entonces, depende un poco de tu sector. Aquí sí que la experiencia es la que te va diciendo. Hay una serie de sesgos que funcionan muy bien en e-commerce, donde la compra es muy rápida. Otros sesgos, por ejemplo, que en el mundo de los seguros son muy importantes, sobre todo todos los que tienen que ver un poco con la confiabilidad, con el miedo a la muerte, con el miedo a sentirse rechazado, todo ese tipo de cosas. Pero sí, sí, muchos chocan. Coge eso en la calle. Gracias, gracias.